Agradecida que hayan venido, que siempre están comunicados con la escuela y con buena predisposición para con nosotros. La cooperadora se renueva como todos los años, a fines de abril, principio de mayo. Nuestra escuela, por cuestiones organizativas y de presentación de balance, eligió como fecha el 4 de mayo, a las 20 horas. Ya los papás recibieron la noticia para la convocatoria, así que estamos a la espera de la posibilidad de presentación de listas, de gente que quiera integrar la nueva cooperadora, que como todos sabemos la escuela siempre necesita, para infraestructura, para aportes, para mejoras y nuevas ideas para acompañar esta gestión que comienza en marzo. Justamente, una cooperadora en una escuela es muy importante. ¿Cuáles son los objetivos, si se quiere que usted le va a trasladar justamente a aquellos que puedan integrar la cooperadora? Mirá, yo este año les dije, tanto a las familias, porque estoy llevando a cabo reuniones, junto, acompañando a las docentes, y les digo que tengo tres objetivos. El primero es que los chicos aprendan, que aprendan con calidad. Ese es mi primer objetivo. El segundo es que la escuela esté en condiciones, que ediliciamente funcione. Estamos teniendo algunas dificultades con las lluvias, con el tema de las filtraciones, bastante serias. El parabólico, el comedor, algunas aulas, y también el tema de la electricidad. Entonces, descartar ese riesgo que corren los chicos, poder solucionar eso, que lo han intentado varias veces y sigue teniendo falencias. Y por otro lado, el tercer objetivo sería la alimentación, que reciban una buena alimentación en el comedor y en los servicios de copa de leche, desayuno y merienda. Esos serían los prioritarios. Obviamente que después va a haber otros, y bien relacionados con lo pedagógico, y también me estoy capacitando en eso. Empecé ayer un curso que se llama Fortalecimiento de la Gestión Directiva, a cargo del Ministerio. Así que todas las herramientas que reciba ahí también las voy a poder aplicar acá en esta gestión. Por último, recordar entonces el día y la hora justamente de la nueva comisión de cooperadoras que se va a estar por definir. Sería el viernes 4 de mayo a las 20 horas en el local escolar.